Corazón, te escucho, pero hay que pensar No todo lo que brilla es sinceridad Las palabras dulces pueden engañar El mundo no es tan puro como quieres soñar No seas sincero, no te dejes mentir El amor real no es fácil de distinguir La gente finge, juega sin parar No todo lo que sientes es amar Mira las promesas que se desvanecen Los te amo que al final desaparecen No es desconfianza, es realidad Hay que protegerse de tanta falsedad No seas ingenuo, no te dejes mentir El amor real no es fácil de distinguir La gente finge, juega sin parar No todo lo que sientes es amar Te entiende corazón, no es por desamor Es por cuidarte de tanto dolor La razón te guía, te quiere salvar De caer en trampas que te hacen llorar No seas ingenuo, no te dejes mentir No seas ingenuo, no te dejes mentir El amor real no es fácil de distinguir La gente finge, juega sin parar No todo lo que sientes es amar Así que corazón, abre los ojos ya No te dejes, te dejes llorar por la ingenuidad El amor verdadero cuesta encontrar Pero con razón, te puedes cuidar Así que corazón, abre los ojos ya No te dejes llevar por la ingenuidad El amor verdadero cuesta encontrar Pero con razón, te puedes cuidar El amor real no es fácil de distinguir El amor real no es fácil de distinguir